¡Gloria! ¡Gloria a tu voz, mi Señor! ¡Aleluya! Gracias, Señor, por darme un hogar Me has dado la vida y la salud también Me has dado una casa para vivir feliz Y tengo tu presencia aquí en mi corazón El diablo quiso destruir mi hogar Destruir mi vida trayéndome aflicción Pero nunca, nunca pudo, pues tú estás conmigo Ahora yo te canto de mi gloria, oh Señor Pero nunca, nunca pudo, pues tú estás conmigo Ahora yo te canto de mi gloria, oh Señor Hermanos y hermanas, agárrese del Señor El diablo nunca puede, si clamamos a Jehová Machácale la cabeza, destruyelo con poder Destruyelo con poder, destruyelo con poder Hermanos y hermanas, no importa cuáles sean tus luchas Solamente agárrese del Señor Él está a tu lado y está para ayudarte Gracias, Señor, por darme un hogar Me has dado la vida y la salud también Me has dado una casa para vivir feliz Y tengo tu presencia aquí en mi corazón El diablo quiso destruir mi hogar Destruir mi vida trayéndome aflicción Pero nunca, nunca pudo, pues tú estás conmigo Ahora yo te canto de mi gloria, oh Señor Pero nunca, nunca pudo, pues tú estás conmigo Ahora yo te canto de mi gloria, oh Señor Hermanos y hermanas, agárrese del Señor El diablo nunca puede, si clamamos a Jehová Machácale la cabeza, destruyelo con poder Destruyelo con poder, destruyelo con poder Destruyelo con poder Destruyelo con poder Gracias.